Por Dios santo, ha sido complaciente con lo que tiene que ver Moreno Valle en todo sentido. ¿Por qué no haces una declaración pública hoy de cómo te has de alguna manera beneficiado con los terrenos de San José, Chiabas? Haz la declaración. ¿Cuáles son los beneficios que de una u otra manera has tenido directamente con el gobierno Moreno Valle? Voy a hacer una declaración pública. Ahí va, mira, va mi oferta. Cualquier terreno. Que esté a mi nombre. No, bueno, ahora las donaciones están muy bien. Las donaciones están muy bien. En el que yo tenga una propiedad, sociedad, interés, beneficio, de cuánto tiempo, que esté a menos de 60 kilómetros de Audi, te lo regalo. Y no solo eso. Ahora te doy en efectivo 2 a 1 el valor. Ya está. ¿Listo? ¿Grabado? Bueno. ¡Gracias!